Raúl, yo... Te extrañé tanto. Y yo a ti. No insistas. Esto no debió pasar. Pero pasó. Yo me arrepiento. Yo tampoco. Pero tu familia y la mía. Ellos no están encerrados en este metro cuadrado. Este espacio es nuestro. Tranquila. Sí. Carmen, todo está bien. Sí. Tú, ahora estás con Susu. Eso no tiene ni punto de comparación. Y yo me tengo que dedicar a mi familia. ¿Por qué no? Después de lo que te hizo ese hombre. No se trata del daño que nos hicieron. Sino del daño que nosotros podemos hacer si insistimos en que esto continúe, Raúl. Algún día tenemos que pensar en nosotros. ¿No? Lo que dura este encierro.